Por tu amor Me alegra de vos Una canción En mi corazón Quitaste la medo Y alegría de vos Yo te diste Por mi dolor Y hoy los declaro Por tu amor Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Yo te alegra de vos Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Yo te alegra de vos Te alegra de vos